Este fin de semana, sábado y domingo, vamos a tener un encuentro de directores de bandas de música y músicos también, bajo el programa Suena una Banda, que organiza la Agencia Córdoba Cultura. La capacitación va a estar a cargo de Marcelo Conca, un músico de la Sinfónica de la Ciudad de Córdoba, hoy trabajando en la Agencia Córdoba Cultura, y bueno, vamos a recibir directores y músicos de toda la provincia. Ya hubo un primer encuentro que se hizo en Villa Yardino, hace unos meses atrás. Bueno, la idea es seguir haciendo estos encuentros para finalizar después en Córdoba con un concierto de todos los músicos y directores que se hayan sumado a esta propuesta. Así que desde el sábado al mediodía vamos a estar recibiendo a todos los músicos que nos van a visitar. Va a haber una capacitación por parte de Marcelo, y el domingo se van a hacer los ensayos y vamos a cerrar la jornada con un concierto. Bien.